¿Qué siente en este momento? Entregarle a esta gente un título, devolver a Cobreloa a ti tal que merece, es algo que a uno le llena de satisfacción. Yo le doy gracias a Dios por esto. ¿Cuál sería su próxima satisfacción, su próxima manera? Mañana ya me lo voy a proponer, porque no me quiero quedar ahí. Los chilenos podemos, podemos hacer cosas grandes. Marga Carmona, desborde de Amaral muy fácil, ahí está. Gol. Gol. Para Chile, atención, está el empate. ¡Mirad, gol! Y el remate que nos demuestra a todos que por duro que parezca, que por puesta arriba que se pongan las cosas, este equipo no tiene imposibles. Otra vez, el tapado de Chile, el que marca cuando más se necesite. Gol de Brasil, gol de Brasil, lo dice. Chile con nueve jugadores, peleándole hasta el último segundo a la selección brasileña. No, a no caer Vidal, a no caer. Espera, es que lo tengo a la orden. ¡Vidal! Los brasileños reclaman, pero los chilenos celebran. Todo el estadio está con Chile. Vaya partido en esta hazaña chilena. Un domingo inolvidable para la rojita de todos. Un empate a puro Ñeque. Sí, gracias a Dios. El profe me dio la confianza, yo traté de hacer lo mejor posible. Gracias a Dios salieron los dos goles de penal y pudimos empatar. Esos son los huevos que tiene que meter Chile en todos lados. Ahí quedó Brasil, ahí quedó Brasil. No lo pueden creer los brasileños, ¿no? No, no lo pueden creer, porque pensamos que nosotros teníamos garras, pero les mostramos que teníamos así unos huevos, huevos. Ahí está, Arturo Vidal. José Zulantay, al borde de las lágrimas, saboreaba el paso al Mundial. Puede ser una cicate para nuestra selección mayor. Yo quisiera que todo este optimismo, todo este positivismo, se pasara ahora para el equipo juvenal y para el equipo de Jorge Aravena que viene a jugar a Venezuela. Los chilenos podemos, podemos hacer cosas grandes. Cuesta, hay que luchar, pero podemos, no estamos lejos de nadie. Yo prefiero soñar de que mañana vamos a ganar nosotros, pensar que vamos a ganar. Si uno quiere salir campeón del mundo, tiene que ganar la cualquiera. Y en eso estamos, pues. Y yo le dije, muchachos, nosotros le vamos a dar vuelta al fútbol chileno, lo vamos a cambiar, ¿qué tal? Lo vamos a cambiar de entrenamiento, lo vamos a cambiar la forma. Lo vamos a cambiar de los famosos creadores que caminan, hacen un pase, esperan el aplauso. No, nosotros aquí somos todos atacantes, somos todos delanteros, somos todos defensores. Zulantay retando a vista de todos a Vidal y Suárez, en medio de la práctica de la Sub-20 acá en Edmonton. Entrenamiento al que ambos jugadores llegaron atrasados, tras perder el bus que trasladó al plantel desde el hotel. Está bien, si igual llegué tarde no debería haberlo hecho, pero entré al baño y justo se fue, no no fue. Yo me enojo con cualquier cosa que tenga que ver con la indisciplina. Cualquier jugador que llegue atrasado, es falta de respeto a su compañero. Chile, bien, bien. Debuta frente a Canadá, Chile. Cualquier jugador que llegue a la ciudad de Canadá, Chile. ¡Cualquier jugador que llegue a la ciudad de Canadá! Centro, dos cabezazos en el área. Festeja, boca de jarro descolocado en el tiempo. Quedó Begovic. Buena combinación, bien Vidalgocia está en el área. ¡Gol! ¡Gol! El suelo es triunfo para la selección chilena. Chile 3, Canadá 0, juguera en un gusto. 3-0 es súper bueno, pero no fue fácil, nos costó mucho. Pero el equipo está muy bien, está muy motivado y venimos con un objetivo nomás, que es salir campeón del mundo. Y gracias a Dios se logró hoy día, ojalá seguir así. Porque muchos de los grandes proyectos lograron cristalizarse. Si esa es finalmente la meta en todas las divisiones inferiores, que los que asoman como grandes proyectos puedan materializar las enormes condiciones que tienen. Y aquí hubo 5 o 6 jugadores que estuvieron permanentemente en el proceso y 4 que fueron los mosqueteros eternos de esta selección, a la cual todavía les primimos alguna gotita. Absolutamente. La tensión a Alexis, se acomoda a Alexis. ¡Gol! Otra vez Alexis en el área ahora, Medina, 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 Medina. ¡Nicolás Medina, 30 de este segundo tiempo! ¡Aparece un vuelo! Y te va a defenderse. ¡Vidal y la derecha! ¡No! de José Zulantay Rodolfo, hubo seis goles en dos partidos. Como es el lugar, así que vamos a apoyar a la selección chilena como sea, incluso haciendo el esfuerzo para hacer toda una noche, para esperar por lo menos una entrada para poder estar con ellos. Nos vamos, señoras y señores, Chile y Portugal, en los octavos de final de la Copa del Mundo, año 2007 en Canadá. Acá está el guaso, acá está ahí la pelota por aire, ¡está! ¡Vidal, gol! Sí, de Chile, nada más, Chile, nada más, Chile. Cuando se nos va la primera etapa, Isla, un rebote. Apareció un fantasmal de Arturo en el segundo paro. Se quedaron atorrillados las portugueses. Vidal para abrir la cuenta, Chile 1, Portugal 0. Chile, 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 Chile le ganó. Chile le ganó a Portugal por la cuenta mínima. Celebran los 20.000 con nacionales en las tribunas. Lo aguantó bien el segundo tiempo. Chile se mete en cuartos de final y enfrentará a Nigeria. En este momento que salgan con fluidez, con naturalidad las palabras. Porque estamos sintiendo la presión, los nervios de este partido tan importante de ronda de ocho mejores aquí, en el Estadio Olímpico, en el inmenso Estadio Techado de Monreal. Sobre el pasto sintético, Chile enfrenta a Nigeria. Isla Lapone salvó a Caboese y Dangosi. Está bien. Uy, aquí viene. Ahí está solo la pelota para Grondoro. Ellos le hacían un gol y se iban. con todo arriba. Y el entrenador cambiaba y ponía más delantero, más delantero. Y yo se lo dije a ellos. Mira, este equipo, si le hacemos un gol, lo vamos a ganar. No sé cómo gritarlo, no sé cómo decirlo, pero es gol de Chile. Sí, Chile ya está muy cerca de la semifinal. ¿Qué importa cómo gritemos bola a esta hora? Si lo están gritando estos chilenos. ¿Qué viven hace 30? ¿Dónde parece el señor Larroja? Vieron la contra chilena. Solos. Por acá viene Isla, lo acompaña Vidangoso. Siempre Isla, Isla, derechito para el arco. Isla, Isla, Isla. Isla, Isla, Isla. Para llenar a Chile de triunfo. Para llenar a Chile de gol. Para llenar a Chile de alegría. La carrera enorme. La carrera triunfada. Vidangosi, 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 Vidangosi. Vidangosi en una aventura maravillosa. Vidangosi, el que estaba calambrado. El que estaba muerto. El que se agarra al pie de nuevo. ¿Qué importa si este equipo tiene sangre, tiene huevo, tiene fútbol, tiene garra? Aquí no hay cansancio, aquí no hay dolor. Aquí hay capacidad para golear. Señoras y señores y señores. Chile están en semifinales. ¿Quién lo iba a decir? En los 90, sin goles. Y llegaron todas las anotaciones en el tiempo extra. Pensío absolutamente que son capaces de cualquier cosa. Hoy ya lo han demostrado. Como decían, con muchos problemas en el primer tiempo. De lesiones, de cambios. Pero todo resultó. 4-0, contundente. Yo creo que lo mejor es la alegría. El día anterior había perdido, me recuerdo, Argentina con Brasil 3-0 en la Copa América. Y después llegaron todos, Nicolás, Leo, Estado, Brondón, el presidente del fútbol argentino. Cinco años. Yo le dije que me ayudé antes. Mira, yo le dije que estamos muertos. Ha llegado el momento de la verdad. Ha llegado el instante del gran partido dentro de pocos minutos aquí. En la cancha sintética del Estadio Nacional de Fútbol de Toronto, Chile y Argentina en la más esperada semifinal. Y Star pone otra amarilla ahora a Currimilla. A Currimilla. Y tarjeta amarilla para Torceli. Star, Argentina gana 2-0. No hace falta nada más. Y aquí va Vidal y le va a mostrar tarjeta amarilla. Lo va a echar. Lo va a echar. Tienes ganas para Di María, como viene Di María al arco. Goal. Goal. Era imposible, hemos terminado de la peor manera El festejo argentino del otro lado, ha ganado Argentina, ha goleado Argentina, 3 a 0 Cuando juega Silva Y ahí le quedaba la pelota y es el primero de Chile, sí señor, es el primero de Chile Apareció Hans, ahí está, gol chileno Hans Martínez, el dueño, Chile está consiguiendo el tercer puesto del campeonato del mundo Y todos comenzamos a festejar porque esta selección no se puede ir con la mano vacía Uno para Chile, cero para Austria Porque el gran logro que ha obtenido el fútbol chileno en este mundial es el cambio de mentalidad Que por duro que parezca, que por cuesta arriba que se pongan las cosas, este equipo no tiene imposibles Los convencí que son buenos y que está llena de generación Lo he dicho muchas veces, la generación está todo el tiempo en Chile Hay que darse el trabajo de ir a buscar qué quiero hacer Los chilenos podemos, podemos hacer cosas grandes Cuesta, hay que luchar, pero podemos, no estamos lejos de nadie No hay manera de que ustedes no ganen a nosotros el fútbol Le pegó, Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón Igual le ganamos caminando ahora, le metemos cuatro ahora Cruces, cámara, acción Bago, Bago, Chile campeón Vean la cara de Messi, no lo puede creer Que ya está, se terminó para mí la selección La generación está todo el tiempo en Chile Hay que darse el trabajo de ir a buscar qué quiero hacer Me, por favor, padre Allan No tiene respecto, a readers cale Gracias por ver el video